¿Qué tal mi gente hermosa? Soy Ana Bárbara y estaré con ustedes este próximo 13 de julio con todo mi espectáculo en el campo deportivo Ébano. Con un gran gusto y emoción les digo que comparto con ustedes el gran orgullo de ser rioverdense. Adoro mi pueblo, adoro mi gente y aunque esté lejos, ustedes saben que están siempre en mi corazón. Me siento muy emocionada de que me haya tocado festejar con todos ustedes los primeros 400 años de la fundación de nuestro querido Río Verde San Luis Potosí y compartir un momento en el que juntos podamos cantar y disfrutar de la fiesta que nos une como la gran familia que somos. Los invito a que hagamos un gran esfuerzo por vivir y disfrutar de este gran suceso y que aprovechemos para transmitir esta emoción a los que tenemos cerca. Les digamos a nuestros amigos y familiares que están lejos que esta conmemoración es un buen motivo para visitar el pueblo, encontrarnos y dar gracias al Creador por el privilegio de vivir en esta tierra bendita. Gracias por invitarme y por supuesto saben que cuentan con Ana Bárbara siempre. Nos vemos mi querido Río Verde este próximo 13 de julio con todo el corazón en la mano. Ahí estamos. Gracias. Gracias.